Oh, 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 Calvary Ojo Estamos hechos de otra pasta Haciendo rap para joderte hasta que digas basta Calvary Ojo He visto lo que he visto y así me disculpo Como yo solo ayuno Papo gilipollas como tú en cada desayuno Que te quede mal Rabiamos por amor al arte Porque el talento que tenemos no se cobra ni se vende Pero se comparte Solo el cobarde es capaz de ser valiente Según mi padre Nací siendo un accidente Yo represento la calle, no delincuentes Sino el grupo del barrio Represento a los que están abajo Los que pa' comer tienen que ser esclavos Con callos en las manos Llega el alma que limamos fumando cigarros ¿Quién soy yo? Soy el Gabi, ¿qué pasa? Soy el que lleva el pedido a tu casa Perros norteños Todos récords en la grabación No pido perdón Porque yo soy la fresa convertida en... Y los arrastraciones nos batimos en la arena Uh, 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 esta mierda quema Solo los más fuertes sobreviven en la guerra Oh, oh, oh No puedes encajarte en las facturas de Hacienda ¿Qué coño cuentas en tus letras? Si abres el portal con contraseñas Yo metiendo la mano otra vez te da jodido Calvary Ojo Antes más Pava Mira Pa' por ti Escucha Oh, calvary Ojo Cap Cap Capullo ... Cap Cap Amos Cap Gracias.